¡Hola chicos! Soy Herrier, bienvenidos a un nuevo episodio de Graveyard Keeper ¡Ay! ¡Casi! ¡Ahí está! Así que al cambiar de escena a veces tarda un poquillo En fin, cosas que tenemos que hacer hoy Tenemos que recolectar polillas, ¿vale? Que hemos dicho que se recolectan por la noche, el coger flores El aceite de las ruedas del asno Podemos comprárselo a un tipo, ahora vamos para allá Tenemos que hacer la mazmorra para darle los clavos y la sangre a Sierpe Y hablar con Encantías, ¿vale? Para contarles lo de Sierpe, que le dimos lo de las monedas falsas y tal Así que lo primero que voy a hacer es Voy a ir a comprar... Ah, no, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo Bueno, en lo que voy igual se hace de día En lo que voy igual se hace de día Así que voy a ir Me gustaría quitar esto, que me pide la cuña, la viga Ah, no, mira, mira, me pide cuñas, tablón de madera y pisas de hierro Pues mira, voy a hacerlo Cuñas, dos tablones y cuatro pisas de hierro Lo que necesitaré es esto, ¿eh? Uh, tocones, espérate Soquetes, necesito soquetes Vale Hey, uno solo F, trabajar Cuñas Dos tablones eran, ¿no? Eran dos tablones nada más Dos tablones y cuatro piezas de hierro O bueno, estoy inventando Y las pisitas de hierro Dame Pisitas de hierro Seguramente tengan en el baúl, pero bueno Lo que gasto lo repongo, gente Tenemos esto, tenemos esto Los voy a dejar los soquetes aquí Cuatro, dos y diez, ¿no? Cuanto más avancemos, mejor Por cierto, hoy es sábado Y estoy grabando un montón de capítulos seguidos ¿De acuerdo? Por si me veis con la misma ropa y tal Y diréis, hey, no te bañas, eres un guarro Pues sí que me baño, ¿vale? Lo que pasa es que es sábado No hago stream No grabo para YouTube ni nada De canal principal Lo que hago es jugar tranquilamente a mis indies Y he grabado varios episodios del tirón De varios juegos Me he pasado el día así No me arrepiento de nada, ¿eh? No me arrepiento de nada Vamos a recoger vallitas En lo que sale el tipo de... De la miel Es el de la miel, ¿vale? El que nos vende el... Aunque no sé si con el dinero que tengo Yo creo que sí Continuo que tengo igual me da Para comprar el lubricante de las rocas De las rocas De las ruedas Madre mía, chaval No sé ya ni hablar El aceite de las ruedas Para el asno, ¿vale? Para que se vaya y empiece a traer cadáveres Din don, bimbón, no sé cuánto Aquí está Aceite de semilla Era con el aceite de semilla Espera un momento Mira, cuerdas de cáñamo Podría comprar cuerdas de cáñamo Espera un momento ¿Era con aceite de semilla, gente? No, era otra cosa Era un aceite especial para las ruedas No, sí, era aceite de semilla, ¿no? Un momento A ver Técnicamente es con esto, ¿vale? Porque es aceite Y lo que necesita es eso, aceite Eso todavía no ha crecido A ver Tengo un poco de aceite para tus ruedas Bien, genial, por fin Conseguiré un poco de paz y tranquilidad Hasta podré divagar sobre mis teorías y formas de luchar Por lo que es justo Ya tengo a todas las ratas del canterillo de mi lado Vale, pues fantástico Hostia, no me va a dejar mierda La mierda creo que puedes quitarla o dejarla ahí Si la dejas ahí, te da como un pequeño derrape, ¿no? Y bufo de velocidad, entre comillas Si la quitas, pues me daba las semillas de zanahoria Así que nada, este tío va a empezar a traerme cadáveres Y tengo una buena cosecha de zanahorias Por lo cual, perfecto Entonces, tendríamos que ir hoy Vamos a dar la misa Ah, por cierto Lo del zombie Es aquí Eh, ¿dónde está? Perfección Puesto repartidor ¿Dónde era, tío? Eh, ¿dónde era, gente? Hoya, destilación Mesa de no sé cuánto Por alguna parte, podemos desarrollar Lo de que los zombies puedan cortar madera Pero parece que todavía no lo tengo Mira, ¿puedo hacer esto ya? Para empezar a decorar la iglesia Venga, esto va a estar bien Igual hay que, igual hay que Genaretes desalatorios No, eso no es Errería Minería de zombies Mira, minería de zombies Esto era Esto era Empieza a construir un aserradero Esto era Para poder poner al zombie A talar ¿Vale? Así que me hace falta 15 20 y 5 Son 25 Tengo 10 Me faltan 15, gente Me faltan 15 azules Eso es lo que estaba buscando Para poder al Para poner al zombie A A talar ¿Vale? Y luego Con el sumo de zombie Que tengo Puedo resucitar a un zombie Por lo cual podría tener A un zombie picando Y a otro Trayéndome los Los leños Y ya tendría Suministro infinito De De madera ¿Vale? De leños Y luego habrá que hacer Lo mismo Con más zombies Y tal Para la cantera ¿Vale? Para la mina de piedra Para la mina de hierro Para la mina de mármol No tener recursos infinitos De todo lo que necesito Así que sería más complicado Nos harán falta Como 8 zombies O algo así Vale, fantástico También deberíamos Ponernos a mejorar esto La iglesia ¿Vale? Lo que la iglesia No la voy a poder mejorar Hasta que no la amplíe Por lo cual Tendré que ponerme A mejorar el cementerio Lo que pasa es que Lo del cementerio Y la iglesia Lo puedo hacer Fuera de cámara ¿No? ¿Qué creéis? Creo que debería hacerlo Fuera de cámara Gente ¿Tengo algo que me dé Cositas azules? No, no No tengo nada Que me dé azul De hecho creo que Lo gasté ya Todo lo de azul Para esto Dame bastante Porfa Bueno Not bad Creo que Creo que En alguna Tengo un montón Tengo un montón De puntos rojos Y verdes Bueno Rojos No tengo tantos Eh Puedo darle esto No me estoy creciendo abejas Para hacer colmenas Pues ya no puedo más Porque me he quedado Sin puntos Rojos Eso estaría bien ¿Vale? Eso hay que dárselo Vale Pues antes de De ir a la dungeon Voy a dormir Voy a recuperar Toda la energía Va a ser lo mejor En lugar de ir Con esta energía Ah Queríamos hacernos la espada Coño Es verdad Bueno Igual sale el cáñamo Y podemos Hacerla ya Y a los cadáveres Recordad Hay que quitarle sangre Perdón Hay que quitarle Hay que quitarle todo Yo creo Porque la sangre Nos va a hacer falta La calavera Hay que quitársela Para mejorar Abajo La iglesia oscura Hay que quitarle La piel Hay que quitarle La carne Vale El cáñamo ha salido ya Fantástico Uh 7 de 4 Bueno Pues plantalo Ahí va Planta el cáñamo Que te queda ahí Vale Depositamos esto Depositamos esto No El cáñamo lo necesito Esto 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 Vale ¿Y cómo hacemos la cuerda? ¿Cómo hacemos las cuerdas? ¿Hay que desarrollarlo? ¿O ya lo tenemos? Herrería A ver si lo encuentro Porque es para farolas Sistema de farolas Agricultura Tiene que ser aquí en agricultura ¿No? Aquí no Desde luego Teología Tampoco Supongo Anatomía Menos todavía ¿Dónde hago las cuerdas? Gente Vale Tengo para plantar algo Fertilizante Zanahorias Bueno Pues planta zanahorias Tengo para plantar aquí Tengo para plantar esto Tengo para plantar zanahorias Y tengo para plantar esto Vale Estupendo Esto lo guardamos La semilla también Repollo No sé cuánto Vale ¿Dónde se hacen las cuerdas? En alguna de las De las que tengo aquí Cerámica Aquí No, desde luego Aquí No Cincel Aquí tampoco Yo voy probando en todo ¿Eh? Hachas Picos ¿Dónde se hacen las cuerdas? Gente Torno de alfarero Esto ya lo tengo Es el torno de alfarero Vale Ya lo tengo El torno de alfarero Pues gente ¿Dónde se hacen las cuerdas? Estoy rayadísimo Es que no lo recuerdo Comida no Desde luego Construcción Sería lo lógico Construcción Pues nada Herrería De aquí nada De aquí nada Vidrio Palas Picos Tal No sé cuánto Maestro de la espada Agricultura Baúl Jardinería Zombi Jardinería No Destilación Fertilizantes Sencillos Abeja Vitivinicultura Digestión Alcohol fuerte Bodega Mezcla Escritura de libros Aquí tampoco Evidentemente Teología Aquí tampoco Gente Estoy flipando Un poco A ver Rope Un momento Voy a buscar Cañamo Church Ah En la iglesia Creo que se hace En la iglesia En el banco De trabajo De la iglesia Puede ser ¿Y qué nos pide Hacer eso? ¿Se hará aquí? Mesa de trabajo De la iglesia Necesitamos esto Vale Nueve cortezas Diez clavos Y cuatro piezas Complejas Nueve cortezas Diez clavos Y cuatro complejas Nueve Diez y cuatro Vale Nueve Diez y cuatro Nueve cortezas Diez clavos Cuatro piezas Complejas Vale Me estaba volviendo Loco Para poder hacer Las cuerdas Con las cuerdas Podríamos hacer La espada Nueve cortezas Las cortezas Eran aquí No Las cortezas Eran aquí No Aquí Vale cortezas Me faltan leños Vale Pues puedo picar Este árbol ya Nueve cortezas Diez clavos Y cuatro piezas Complejas Tres Cuatro Troncos Madre Dale por ahí Tíralo por ahí Tíralo por ahí Vale Perfecto Pues Nueve cortezas ¿No? Nueve cortezas Diez clavos Ok Que igual ya las tengo Las cortezas Pero bueno Yo las repongo ¿Sabes? Esto lo dejamos aquí Esto lo dejamos aquí Voy a guardar la comida Que si no me hago un lío Voy a empezar a hacer cosas Con el repollo Y todo esto Es comidita Diez clavos Y cuatro piezas Complejas Cuatro Uy hay que hablar Hay que ir a hablar Sacamos cuatro Clavos Hemos dicho que necesitamos Diez Y cortezas Neitamos nueve Estupendo Vale Pues antes de ir para allá Lo que voy a hacer es Tirar pie de al hogar Al caballo fiambre Hablamos con Encantías Ahora me de Sierpe Gracias Sierpe dijo Que fue una broma Mira que me devuelve El dinero Esta vez Que sea dinero de verdad El collar Si no puede encontrar El collar de mi madre Daré por terminar Nuestro trato Que collar Era lo único que me quedaba De mi madre Ella me lo regaló Me dijo que este collar Me haría feliz Y me traería amor Tuve que venderlo A cambio de una oportunidad De cantar ante el rey Me encantaría recuperarlo Pero no consigo encontrarlo Sierpe Se le conoce por ser capaz De encontrar cualquier cosa En la ciudad Se quedó con mi dinero Y ahora no tengo ni dinero Ni collar Eres un hombre fuerte E inteligente Seguro que podrás encontrar El modo de ayudar A una pobre mujer Como pides hija Coño Vámonos Vámonos a la iglesia Vamos a crear Lo que necesitamos crear Que es el banquito de trabajo En whatsapp De quién es Aquí está Me hace trabajo de la iglesia Fantástico Puedo girarla Acá Acá ahí no cabe ¿Dónde la pongo Dios? ¿Dónde quedará guay? Voy a ponerla aquí Ahí queda guay Ganando un poquito de espacio No tengo una gelatina roja Porque me estoy quedando sin energía Vale Cubo de sangre Necesitamos Ah El cubo de sangre Podemos conseguirlo Las mazmorras O podemos crearlo nosotros Diez de sangre La virgen Mira aquí podemos hacer tinta Para la tinta nos hace falta Conos de vidrio Agua Y pintura negra Papel en blanco Con papel de cuero de cerdo Eh Podemos ver papel de cuero de cerdo Con las alas Ya os dije yo Que las alas irán para algo Pluma y tinta Pues es lo que te digo Eh Espera un momento Cuerdas de caña Uh Me da puntos azules Escobo Vale pues Vamos a hacer esto Me da puntos azules Nah Esto no me da puntos azules Que pena eh Me han faltado dos puntitos Para lo del zombie Dos puntitos me han faltado El cáñamo Bueno igual puedo Igual puedo estudiarlo O el papel este Vale vamos a guardar esto Vamos a guardar esto Las cuerdas no me acuerdo Cuantas necesitaba El cáñamo voy a guardarlo Aquí también Bueno aquí no Aquí queda raro ¿no? Si dejo el cáñamo aquí Vete el cáñamo aquí Me gusta ser ordenado Lo siento Soy un tío ordenado Eh Me da verde El cáñamo me da verde Las alas me dan verdes Y esto me da La rojo y verde Bueno pues nada ¿Qué nos pedía la espada? Chavales Ya tenemos las cuerdas Seguramente me pida hierro Y algo más ¿no? ¿Qué nos pedía la espada? Vale Piezas de hierro complejas Cuatro piezas de hierro complejas Pues vamos a hacerlas Espera Voy a fabricar De las pequeñitas Voy a fabricar más Que si tengo de sobra Voy a fabricar Seis Voy a quedarme sin energía ¿Eh? Vale Termina esto Joli Lo que consume esto es la energía Madre santa Mira, mira, mira Como se me va la energía Vale pues Dame la espada Bien Ya tenemos espada Chavales Espada nueva Bueno es que antes Teníamos una mierda oxidada Y hacía 5 de año Esto hace 10 No es que sea gran cosa Pero al menos es mejor Que lo que teníamos antes ¿No? Esto lo dejaremos aquí Y las piezas y tal Vale Y la pechera nos pedía Quieto Esto lo guardamos Y las cuerdas de cañamo también Eh Que nos pedía la pechera ¿Dónde se hacía la pechera? No sé si aquí, ¿no? Ah, es verdad Piel Estamos piel Pues debería venir el asno En algún momento, ¿eh? Al cadáver voy a sacarle sangre Calavera Carne Y piel Voy a sacarle un montón de cosas Al cuerpo Va a quedar hecho un desastre El cuerpo Ya verás Por esto hablando de Lingotes de hierro ¿Cuántos tengo? Debo tener un montón de lingotes de hierro ¿No? Y tengo carbón Gente ¿Cuántos lingotes tengo? Tengo 30 y pico lingotes 32 lingotes No me ha traído No me ha traído cuerpo No me ha traído, ¿no? A ver Cadáver Uh, sí, sí, sí Me ha traído un cuerpo Buah, pero no ha sonado campanita Ni nada Bueno, pues este cuerpo No lo vamos a enterrar Vale Este cuerpo No lo voy a enterrar Voy a sacarle sangre Voy a sacarle hueso Uh, mira Con todo Oh Puedo desarrollar todo Le voy a sacar todo Vamos a sacarle todo para estudiarlo Y que nos dé puntos azules Que creo que nos dan bastante El cerebro, por ejemplo Creo que da un montón Carne Vale, cuando les va sacando órganos y tal Van perdiendo calaveras azules Eh, calaveras blancas O van ganando calaveras rojas Depende de cómo lo hagas Y el tratamiento que hagas luego Ya no tiene calaveras Ja, ja La piel Vamos a sacar la calavera Vamos a sacar esto Ey, no puedo Error de cirugía Vale, está El cadáver está pochísimo ya, ¿vale? Pero con todo lo que hemos sacado aquí Por cierto, debería crear un baúl Debería crear un baúl Porque aquí puedo meter hueso Esto, todo O sea, puedo meter todo esto Me hace falta ciencia, ¿no? Puedo estudiar el hueso, por ejemplo Y me va a dar un montón de puntos azules, ¿verdad? Me ha dado 20 El cerebro Me falta fe para estudiar el cerebro La grasa Líquido Vale ¡Uh! Me forro La calavera Me he forrao Vale, pues mirad lo que tenemos ya ¿Dónde era? La mesa de resurrección la voy a hacer también Era aquí, ¿no? En construcción Si lo refiero a zombie Empieza a construir un aserradero Bien Minería de zombies Eso para más adelante Herrero Innato Te gusta trabajar con el hierro El rojo vivo El martillo te relaja Y cuando terminas un trabajo Siempre encuentras tiempo Para hacer algunos clavos Vamos a probar de vidrio ¡Uh! Necesitamos vidrio Bueno, espérate Pues ya veremos Lo que vayamos necesitando Aquí voy a meter esto Esto, esto Necesitamos la piel, ¿no? Necesitamos la carne La sangre la guardo Para hacer cubo de sangre El hueso podemos convertirlo En polvo de hueso El cerebro hay que estudiarlo Corazón, piel Todo esto también hay que estudiarlo ¿Vale? Y la piel necesitamos Cuatro, puede ser Y lo que vamos a hacer Con el cadáver Es quemarlo Vamos a quemarlo ¿Vale? No voy a enterrarlo Porque si lo entierro No me va a dar puntos de Puntos para el cementerio Así que lo que vamos a hacer Con esto ¿Cuántas zanahorias quedan? ¡Uh! No quedan Es aquí Construir una pira ¿Vale? Lugar para Bueno, habría que construir un baúl ¡Ay, un momento, gente! Habría que construir un lugar para cadáveres Ocho Así que vamos a talar ¡Pam! Madre mía, cuántos leños, tío Vamos a ponerse en el caminito Para llevárnoslos todos ¿Qué me pide el baúl? ¿Qué pide el baúl? Pam, 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 pam Cuatro cortezas Ocho sencillas Y ocho clavos Cuatro cortezas Cuatro sencillas Y ocho clavos ¿No? ¿Por qué me llevo el cadáver? Gerier, ¿eres bobo? Pregunto O sea, para que te llevas el cadáver ¿Soy tonto o qué? Pidía cuatro cortezas Tengo ya cuatro aquí Cuatro piezas sencillas Y ocho clavos, ¿eran? ¿Clavos tengo? Sí Ocho clavos Fantástico Y necesitaba ocho... Ocho soquetes Vale Estupendo, ¿no? Tenemos todo La carne la voy a meter aquí Y... Ah, espérate El zombie podría levantarlo En lugar de enterrarlo Pero me haría falta una cama De resurrección Voy a quemar a este El siguiente Ya lo levanto Vale Lugar para esto Ah, no Eran ocho sencillas Coño Eran cuatro clavos Y ocho sencillas Bueno, pues Vale Ahora lo quemo Bueno, voy a quemarlo ahora Prendele fuego Ahora cuando volvamos Hay cenizas Y... ¿Otra cosa? ¿Había polvo humano o algo así? ¿Polvo de hueso? ¿Puede ser? Ahora vemos Cuatro clavos Necesito cua... Uh, aquí está Vale Ahora sí Ocho piezas sencillas Cuatro clavos Y cuatro cortezas Para meter ahí un baúl Y llenarlo de soquetes Mira Certificado enterramiento Eso está bestial Pues creamos aquí un baúl Vale Fantástico Ok Tenemos sal Eso era Sal Cenizas Y certificado enterramiento Está genial Las cenizas Y eso Lo voy a dejar abajo Y habría que crear un baúl Aquí también, eh Y construir las cosas De aquí también Joder Lo que nos queda todavía Dios bendito Dios bendito Lo que nos queda todavía Pues vamos a meter aquí La sal Vamos a meter las cenizas Y vamos a meter el sumo de zombie también Tengo tres sumos de zombie ¿Por qué tengo tantos? Aquí tenía uno Pues tengo un certificado enterramiento Que lo venderemos Eh, estamos en el día del comerciante Pero el comerciante no podía todavía darle nada, ¿no? Cura para su maldición Llevar al mercader Vale Pero la maldición es con clote Y a clote había que darle Calabaza estrella de plata Me estoy saturando ahora mismo, eh Vamos a descansar ¿Me llaman? No, no me llaman Pues voy a ir a la mazmorra, tíos Porque viene el día de sierpe Y va a ser bastante Va a ser bastante óptimo, ¿no? Que lo hagamos antes de hablar con él Y así aprovechamos el viaje Y aprovechamos el día ¿Vamos por el nivel 3 o por el nivel 4? Íbamos por el 3 y tuvimos que dejarlo, ¿no? Porque había un montón de bichos Venga, a ver si lo conseguimos 3 Cuño, qué susto Cajo la leche Vale, así consigo slimes Para crearme gelatinas Tío, me estoy quedando sin ellas ¿Era por la derecha, gente? ¿Era por la derecha, no? Había una habitación abajo del todo Que estaba petada de bichos De moscas y otras mierdas Si no me equivoco Esta, ¿no? Aquí está ¡Toma! De una De una Esto es otra cosa, chavales Esto es otra cosa Esto es otra cosa ¡Qué diferencia, eh! ¡Qué diferencia! Con esta espada y la otra Eso, eso, eso Slimes, slimes ¿Hay algo aquí? ¿No? Estaba bien que hubiera algo ahí ¿Y consumen menos energía? Me lo parece a mí ¿Consumen menos energía? Me lo parece a mí Madre Las he reventado Hostia, estos son jodidos, eh Estos cargan Atacan Quitan muchísima vida Mira, clavos sangrentados ¿Cuántos me pedía? Cinco Vale, pues el cubo de sangre Igual tenemos que craftearlo Nosotros, eh Porque no recuerdo Si salía aquí Honestamente No recuerdo Creo que no me va a dar tiempo A limpiar todo Antes de que se vaya Los clavos se los puedo dar Pero el cubo No sé si tengamos que hacerlo nosotros Me suena que hay que hacerlo nosotros El cubo En la iglesia Con la sangre de los humanos O sea, de los cadáveres Voy con ese ¿Vale? Vale, perfecto Madre mía Vaya explicado, ¿no? Uf, casi no tengo espacio ya Los clavos casi los tenemos Nos falta simplemente el cubo Pero es eso El cubo me suena que tenemos que hacerlo nosotros Chavales Con las cortezas y las 10 Las 10 unidades de sangre Voy con ese ¿Vale? Ok Buah, estoy casi sin vida, tío Lo que no recuerdo es que pasaba Si te morías O sea, perdías objetos O algo como el Stardew Valley No me acuerdo La verdad es que no me acuerdo Qué bueno soy Ahí va Nah Creo que debería irme Me voy Me persigue uno Un señor cuchillos ¿Hasta dónde me perseguirá ese tío? ¿Cómo me la juego, gente? No ¿Me han dado? ¿Cómo me han dado? ¿Cómo me han dado? Has muerto ¿Cómo me han dado? ¿He perdido los objetos o algo? No, no he perdido nada Bueno, pues voy a darle a cierpe los clavos Al menos Vale, y el cubo Yo Creo Creo que el cubo Tenemos que craftearlo ¿Qué pasa, bro? Dale los clavos Bien, estos clavos romperán el sello En cuanto todo esté listo Todos vosotros contemplaréis su poder Necesito un pasaje por la ciudad Uh, me han dado un pasaje En cuanto al collar Me han dicho que podrías conseguirme Algunas cosas ilegales Ya me gasté ese dinero Me compré unas instrucciones para la llave Así que A menos que sepas ¿Cómo convertir el polvo en oro? Entonces encuentras a collar suyo O no te ves capaz Soy cierpe Puedo encontrar cualquier cosa Y a cualquiera en la ciudad Y sé dónde estás a collar Es solo que Que matan No es asunto tuyo Tengo que darme su confianza Puede que así me guste Me cuente más cosas Mierda No me dice más Tengo que darle el cubo de sangre Tú El pasaje a la ciudad ¿Qué tiramos? Volvo tóxico Tiramos el volvo tóxico Vale ¿Se puede ¿Se puede explorar esto o no? Explorar, ¿sabes? Eh, investigar, coño Vamos a dejar todas estas cositas Pues tío Nos hemos quedado en el piso 4 A medias Vamos a apreciar todo esto Vale, algo más que puedo dar aquí Esto, por ejemplo Los clavos ensangrentados Bueno, los clavos ensangrentados Creo que ya no valen para nada Creo que ya no valen para nada, eh Los tiramos, total Ya conseguiremos más Tengo más historias o algo No, no Semillas Todo esto va arriba Vale Uh, tiene una poción de vida What? Tiene una poción de curación No me di cuenta La podía haber usado Posiblemente me la dieron Al romper algunos barriles Seguramente me dieron Al romper algunos barriles Me dieron una pot Y no me di cuenta, tío Pues la podía haber usado Y terminar el sótano O sea, el sótano 4 ese Pero bueno, no pasa nada Eh, los slimes Y... Nada más ¿Puedo cocinar algo? Uf, 15 gelatinas Qué rico Venga, a dormir Pam, 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 pam Que, a ver Qué tenemos que hacer, gente Eh, cadáver Es verdad, cadáver Palacerradero Siento renovado Ahí, ahí, ahí Motívate Vamos a dejar esto aquí Vamos a dejar esto aquí La chatarra aquí Las semillas En el otro lado Aquí voy a poner a hacer Hierro con la chatarra Vale Uh, podemos recoger cosas Ya Esto aquí ¿Qué dices? ¿Estás loco? ¿Eso qué era? Trigo Esto aquí Y esto aquí también Me dan 4 semillas, eh Claro, como son de más calidad Me dan las semillas Me las reponen Genial, tío Vamos a poner esto aquí también Ya está Y cáñamo ¿Tengo? ¿Tengo cáñamo? Cáñamo Uh, tengo doble cáñamo Vale, fantástico Tengo que hacer algo Con la comida, tío Con todo eso, eh Cáñamo, no Tengo que hacer algo Con la comida O sea, las zanahorias Son palazno Porque necesito Muchos cadáveres ahora Necesito mucha sangre Necesito calaveras Gerier Vale, zanahorias ¿Cuántas tengo? Tengo un montón de zanahorias Voy a sacar ¿Cuántas tengo? Eh, voy a sacar 22 Vale, esas 30 zanahorias Palazno Y aquí El cáñamo El cáñamo El cáñamo Donde lo está guardando En la iglesia, ¿no? Para hacer cuerdas Estamos en el día de la inquisición Te voy a hablar con el pavo ese Vale, a ver ¿Qué hacemos contigo? Campeón Ups Te vamos a sacar la sangre Para poder crear el cubo Te vamos a sacar la calavera Y te vamos a sacar la piel Mmm, no es un mal cadáver, eh La carne Uf Se ha quedado en la mierda, eh Los huesos creo que los necesitaré más adelante Y a ti te vamos a hacer Bueno, ¿puedo guardarte para resucitarte? ¿Qué me pide la cama de resurrección? ¿La tengo? A ver, ¿dónde era? Segunda oportunidad ¿Qué me pide eso? Mesa de resurrección Vale, cuatro tablones Y cuatro piezas complejas Vale Cuatro tablones Cuatro piezas complejas Cuatro tablones Cuatro piezas complejas Ok Cuatro tablones Cuatro piezas complejas Cuatro tablones Me falta un tablón Tablón Vale Fantástico Voy a dejar cosas aquí No Tu 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 Ok Mesa de resurrección Lo pongo aquí Aquí mismo Me hace falta sumo de zombie seguro Ah Ah, diez de fe ¿Cuánta fe tenemos? No tengo fe Mierda Se nos va a estropear Bueno, da un poco igual, ¿no? Creo que da un poco igual Si se estropeaba Sumo de zombie Qué putada Pues nada, hay que llevarsele y quemarlo Entonces Porque ahí se estropea Puedes crear mesas Para contenerlos O sea, frigoríficos Vamos, de cadáveres Cáñamo Ok, tenemos dos calaveras Tenemos tres de sangre Dos de piel Aquí necesito algo No, la carne es mía Bueno, voy a dejarla ahí Porque tengo que estudiarla No tengo fe, tío Me la gasté toda Ah Y nos va a hacer falta como tres semanas Para reunir diez de fe Qué pena Bueno, pues Bloquemo Zanahoria, zanahoria, zanahoria Vale, full zanahoria Para el demente este Y aquí habrá que poner Soquetes Necesitamos cuatro, tío Pues voy a talar este árbol Ok Nos hacen falta soquetes ahí Ocho Para ser una pira Está muy bajita la música Es que la música es muy disfrutable Voy a subirla Alguien me lo dijo en los comentarios Jerry, por favor, sube la música Y estoy muy de acuerdo con esa persona Voy a hacer 16 soquetes Estoy muy de acuerdo con esa persona La música es muy, muy, muy disfrutable De este juego Vale, full soquetes Los palitos los voy a dejar ahí Con los palitos puedo Meter El carbón aquí O sea, con esto Combustible, vamos Eh, me estoy quedando sin hierro Ojito, eh Que me quedo sin hierro Este no se puede talar, ¿no? Este árbol Eh, ¿puedo talar este árbol? Vamos Buah, pero el árbol hacía bonito El árbol hacía bonito O no El árbol hacía bonito El árbol hacía bonito Gente ¿Estos se pueden talar también? Sí Vale Como los que están en el cementerio Tan, 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 tararán Vamos a dejar soquetes aquí Vale Tengo preparadas ya dos piras Espera Vale A ver, machote Tan, 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 tan Como mola, eh Dame, 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 dame Uh, 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 uh Vale, ya está Eh, va por aquí mejor Vale, bueno 10 de fe, tío Para levantar un cadáver Holy Pues mis sueños se han ido Por el posete Vamos a hacer esto aquí Esto aquí Que nos va a hacer falta todo eso Palo y esto Esto lo tengo que vender, ¿vale? Que son 3 de plata, tío 3 de plata que me van a venir Muy, pero que muy bien Debería hablar con el inquisidor Me da tiempo A ir a hablar con el inquisidor Que se me está haciendo tarde, eh Yo creo que no me va a dar tiempo A hablar con el inquisidor Bueno, si tal, tiro piedra a hogar Y ya está No sé si me dará tiempo, eh Para que me diga Cómo quitar a los guardias No te vayas, porfa No te vayas, inquisidor Me cago Me cago que chis en la mar saladita Bueno, pues nada Vamos a casa ¡Ay, las polillas! Despierta, 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 despierta Vamos a coger polillas, chavales Hay que coger flores Aquí Quita Flor Flor Ahí está, polillas Hay que coger 6, ¿vale? Vale, tengo una Por el que arriba había más flores, creo Sí, aquí había un montón de flores Otra polilla Perfecto Dos Tres Uy, hay que plantar las colmenas arriba también Ahora más flores por aquí No tiene pinta de que haya flores, eh ¿Cuántas tengo? Tres Uy, tengo 5 polillas Coño, no me di cuenta que tiene 5 ¿Qué? ¿Por qué tengo tantas? ¿En qué momento cogí tantas? Flor amarilla Solo faltará que ninguna de estas me deje polillas Hay un montón de flores aquí Vamos a ver Ahí está la polilla Vale, pues ya está Tengo las 6 polillas que tengo que darle al tío ese del faro Ok Vale, pues las flores las voy a guardar realmente En el cementerio Para los parterres esos de decoración Aunque las puedo explorar también O sea, estudiar Lo que sin fe Complicado Exprimo al máximo los días, eh Exprimo al máximo todos los días Vale, deja esto aquí Deja esto aquí Deja esto aquí Las alas de murciélago las voy a tirar pa'l carajo Tengo que vender esto Y las polillas hay que llevárselas al del faro Esto me da tiempo todavía, eh Antes de hacer pasar el día Voy a ir caminando, fíjate Y así voy a lo de la ciudad Lo que el pasaje a la ciudad Si no me equivoco Bueno, ya lo veréis Era por aquí abajo, ¿no? No, ¿por dónde era? Era la ciudad hacia abajo, ¿no? El pueblo hacia abajo Porque por aquí abajo estaba El que vendía Las semillas Vallitas hay Vamos a vender ya el certificado Los certificados que tengo aquí Y así aumentamos esto A ver Uy Uy, le falta poco, eh Realmente a esto A esto le falta poquito Leña Aros de cebolla Paquete de carne Eso es cuando consigues muchas carnes Luego con el sello real ¡Pum! Y se los vendes a él Lo que no me acuerdo Por cuánto se pagaban Creo que no era mucho, eh Pero igualmente Voy a empezar a guardar la carne Vale Vamos a dar el pasaje de la ciudad Al tío este de aquí abajo Que mi ciudad está cerrado Necesitas un pasaje para la ciudad Aquí lo tienes Ya puedes ir a la ciudad Esto es lo que pasaba Esto es lo que pasaba Si intentas irte a la ciudad Te cae un rayo Tuétanos ¿Qué leches fue eso? Creo que me cayó un rayo De camino a la ciudad Lo sentí Una ira antigua y poderosa Ven aquí inmediatamente Parece que alguien O algo muy poderoso No te quiere en la ciudad No sé yo Estoy bastante seguro De que si sigues intentándolo Acabarás muy mal Mal en plan Ahora yo también soy una calavera Que habla Pero necesito ir allí Tengo que encontrar unos objetos mágicos Para volver a casa Me ofende un pelín Que intentes abandonarme Pero como amigo tuyo que soy Te sugiero que vayas a hablar Con sierpe al sótano de la iglesia Creo que él podrá encontrar Todos esos objetos Es un granuja Bastante hábil ¿Conoces a sierpe? Hablo mucho con él Me oculto una pila De calaveras muertas Y hablamos Piensa que soy su voz interior Por lo que se abre mucho conmigo ¿Te dijo algo interesante? Como su voz interior Esa pregunta no me parece muy ética Vale hablar con sierpe Quizás pueda ayudarme Una tarea dice Pues nada Vamos a tirar de esto al faro Tú, polillas Por fin una caña Con la caña podemos sacar Los filetes Y con los filetes Darle a ¿Quién era? El mercader Y a otro más Parece que ya eres oficialmente No sé qué Será un placer comprarte Todo lo que pesques Y como has demostrado tu valía Incluso te venderé una caña mejor Caña de pescar sencilla Mira Filete de pescado de calidad bronce Filete de pescado blanco Mira oro y todo A él puedes venderle los peces Me vende la tinta y tal Pero No quiero gastarme unos 50 en eso Tío Creo que sí que hay que comprarle Son plumas Creo que las plumas Sí que tienes que comprárselas Ala Acabaré rompiendo esa piedra Vale Pero vamos Mejorando la cosa Vamos avanzando muchísimo De hecho voy a pescar Fíjate lo que te digo Voy a pescar Para que lo veáis Eh Tenía una especie de minijuego La pesca No me acuerdo eh Este puente es roto A ver Va a acercarme A ver si hay algún tipo de evento O algo No Está bonita el agua eh Aquí había un Aquí está Un muelle Este es un lugar de pesca Como otros que puedes encontrar En la aldea El río El pantano Y el mar Como era Mantén ahí para empezar a lanzar Ah Cebo no tengo ¿Qué había que hacer? ¿Había que darle like? O un click ¿Qué ha pasado? Ha hecho cling He tirado y no Y no ha pasado nada Igual hay que dar click ¿What? Ah vale Que no hace nada Vale vale Ese click No es nada Tengo que esperar un poco más Creo que tiene que ser Una exclamación ¿No? ¿Va a picar algo o qué? Ah mira Ah es como el de Stardew Valley Jaja Hostia Se mueve mucho este pez Anchoa Ah vale Si es cuando hace click Es cuando hace el click Pero hay que ser rápido Ahí está Un cadáver ¿Qué me ha dado? Otra anchoa ¿En serio? Aquí tenemos anchoa Anchoa y aquí A ver Será otra anchoa más A ver Vamos a pescar esto Con cebos Y en otros momentos del día Y creo que en otros días También Consigas otros peces distintos Pero sobre todo con cebo Si no me equivoco Otra anchoa ¿No? Madre mía Oye ¿Y qué me da Este tío por tres anchoas? A ver Pam 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 ¿Cuánto dinero me da Por tres anchoas? Ahora tiro pie de hogar A casa ¿Eh? No pasa nada Estoy sin energía casi Y no quiero gastarme Las manzanitas Pam 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 Me encanta pescar En los videojuegos Te lo juro Me encanta ¿Qué me das por tres anchoas? 42 Nah no te lo voy a vender Me las voy a llevar a casa Pam 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 Que seguramente pueda cocinar con ello ¿No? Si puede ser filetes de pescado blanco Tu tu tum tum tururum Yo lo voy a hacer Filetito Filetito Y los podré cocinar seguro ¿Verdad? Aquí Eh Pescado al horno Que rico ¿No? Sopa de pescado En un gusto de pescado Eh rico no No me gusta el pescado Sopa de pescado ¿Eh? Efecto de usarlo Buen pescador Ojo Estoy sin energía No tengo nada de energía Nada Cero patatero Vale voy a tirarme esto Porque hay que hacer cosillas con el cadáver ¿Vale? Tu 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 Y este creo que lo quemaré también Pero lo mismo Le sacaré La sangre La piel Que nos hacía falta piel Para hacer la pechera O sea la armadura Y la calavera Y la carne Vale fantástico Me voy a sacarle grasa La grasa me la falta más adelante también Y los huesos creo Voy a coger el cadáver Ala Va a arder cabrón Ala Haber sido mejor persona en vida Seguro que ha sido una mala persona Jejeje Tu 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 Voy a tener que picar más Voy a picar un leño ahora Ceniza Sal Certificado Perfecto Ahora si que empezamos a ganar bastante dinerillo Ahí va Donde estoy yendo Ahora si que empezamos a ganar bastante dinerillo Con los certificados Porque cada día Vamos a quemar un cadáver Con las zanahorias y tal Que nos traiga el El donkey Ahora si que vamos a empezar a ganar Dinerillo tío Uno cincuenta cada día Está muy bien Esto lo dejamos por aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Y la piedra La dejamos arriba Y tocará dormir Y ahora viene día religioso Para dar una misa A sacar fe Y creo que fuera de cámara Gente me pondré a decorar O a mejorar el cementerio Y la iglesia Vale Eh Esperate Antes de todo Voy a hacer una cosa Voy a llevarme el zombie para arriba Y voy a ver cuánto cuesta Crear el aserradero Porque no lo recuerdo Seguramente me pidan cortezas Clavos Y un montón de cosas Ya verás A ver Déjame en paz Déjame en paz Déjame en paz Joder como los llego macho Impresionante Vale me pide un hacha Tendré que crear otra Porque esta es mía 12 cortezas Y 4 clavos 12 cortezas 4 clavos Y un hacha Pues vamos a hacerlo ¿No? Y lo dejamos ahí 12 cortezas Mira voy a hacer una cosa Voy a llevarme Un par de losas de piedra 12 cortezas Y Mierda se me ha ido 12 cortezas Y 4 clavos ¿Será? Me llevaré 8 clavos Por si acaso 12 cortezas Y 8 clavos No sé si eran 8 o 4 Así que ante la duda 12 cortezas Y 8 clavos Voy a llevarme Pues ya no me acuerdo tío Si eran 8 o 4 Se me ha ido Siento el cielo Unas piedritas Aquí que nunca sobran 12 cortezas 12 cortezas 12 cortezas 12 cortezas Y me va a fabricar Otra hacha más Un hacha Vale Estupendo Creamos el aserradero Y dejamos al zombie ahí Pa 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 Picando ¿Vale? Y luego Tocará resucitar Otro zombie Y crear El transporte Porque no solo Tienes que construir El aserradero Que el zombie Se ponga a picar Sino otro Que te transporte La madera ¿Sabes? Entonces estarán ahí eternamente Uno picando Y el otro transportando Madera tío Es una pasada Mira Eran 4 clavos Hala Construir Pabila Patapum Y tú Ahí A picar Venga campeón A trabajar El hacha Hemos Hemos utilizado El hacha mala O sea El hacha dañada Para crear esto Hala campeón A trabajar eternamente Pues veis Aquí hay que poner Al otro Al otro zombie Hay que ponerlo aquí El zombie que nos falta Entonces este Va a picar aquí Infinitamente Va a dejar leños Y los leños Los va a coger este Y los va a llevar Fantástico tío O sea Fantástico Dulce dar Vamos a dar la misa Y Chaparemos ¿Vale? O sea Doy la misa Es que me traerá Un cadáver seguro El puto vas No este Ya verás ¿Tú qué me pedías? Pescado ¿no? Ah Pescado de estrella de plata De estrella de cobre Perdón Tengo que darle esto Tío Y los 4 filetes De pescado Pero son filetes De pescado Ok Se ve dinero aquí Es verdad Había dinero ahí Vamos a dar el sermón Me gustaría hacer unas palabras Tenemos una iglesia maravillosa Sois todos estupendos Preciosos Hermosos También necesito una de estas mejor Una oración mejor Cuanto mejor es tu oración También Suma O sea El objeto de oración También tiene niveles de rareza Puede ser Bronce Plata y Bueno Puede ser normal Y creo que es Bronce Plata y oro también Si no me equivoco Entonces Mira Cuatro monedas de plata tengo ya Ojito Esta ya la tengo ¿Ves? Pero luego él te vende La mejorada ¿No? Mira Se puede ver ahí De oro y tal Pero claro Vale un pastón También te la puedes crear tú En el sotano de la iglesia Como y tal Te lo creas tú Con fe Y hoja O sea Papel Y demás Es complicado Pero Renta Renta mucho Porque mientras mejor es la oración Pues más oro Más fe Más todo Debería poner Hacer cosas aquí Carbón Tengo doscientos de carbón De De esto tío Bueno Voy a hacer cinco lingotes Yo que sé Tengo que ir a por carbón Chavales Necesito carbón Pues nada Vamos a dejarlo aquí ¿Vale? En lo que duerme y tal Espero que os haya gustado el episodio Hemos avanzado bastante Hemos creado el aserradero Eh Completado algunas misiones Bueno Hemos hecho cosas Me he creado la espada Tenemos que limpiar la mazmorra Lo que haré fuera de cámara Es eso Lo de la iglesia Y el cementerio Creo que lo haré fuera de cámara Porque Aquí sería un poco coñazo ¿No? Pues piedra para acá No sé cuánto Es un poco lío Así que nada Espero que os haya gustado el episodio Nos vemos en el siguiente Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!